El secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Mario Moreno Arcos, confirmó en este municipio la desaparición del programa de estufas ecológicas, en tanto, el programa de un cuarto más seguirá en pie, pero con algunas adecuaciones. Luego de asistir a una reunión donde estuvieron presentes militantes del Partido Revolucionario Institucional PRI, donde compartieron el pan y la sal con motivo de desearse lo mejor para esta Navidad y Año Nuevo. El señor Héctor, que le pidió que les saludara y que les deseara que pasen la mejor Navidad de su vida y que el próximo año sea un año de éxitos, va a ser un año de retos, pero va a ser que sea un año de éxitos para todos y todas ustedes. Y sobre todo me pidió que les diera un mensaje, que les pidiera que se mantengan unidas, que se mantengan unidos, porque las fortalezas se dan en la unidad. Por eso es importante que la unidad pueda permear entre todas y entre todos ustedes. Para mí, como su amigo Mario Moreno, pero para mí también como su amigo Secretario de Desarrollo Social, me da mucho gusto coincidir aquí con ustedes, poder venir y saludarles y compartir aquí el pan y la sal. El funcionario estatal señaló que el presupuesto de egresos recién aprobado por los diputados locales no afecta la operatividad de los programas. Explicó que en el caso de las estufas ecológicas, éstas ya no se entregarán, pero en breve se dará a conocer que otros beneficios se van a poner en marcha para la población vulnerable. En relación a sus aspiraciones políticas para buscar ser el candidato del PRI a la gubernatura del Estado, Moreno Arcos se dijo respetuoso de los tiempos y aseguró que será el próximo año cuando evalúen la situación, si existen las condiciones para buscar dicha posición. Por último, mencionó estar ocupado trabajando para demostrar la confianza que le otorgó el gobernador del Estado, Héctor Astudío Flores, y seguir con mucho ánimo a la par de él, como lo viene haciendo. Lo demás, si es posible o no, se decidirá por la militancia, mencionó. Con imágenes de Guillermo Hernández para Canal 6, informó Servando Mejín. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.